Hola amigos de computery.com si te gusta la música tanto como a mí seguro que conoces y utilizas spotify la plataforma de música en streaming más popular del mundo spotify nació en el año 2008 y seguro que durante todos estos años has creado y borrado muchas listas de reproducción que ahora mismo te gustaría recuperar yo te voy a contar cómo hacerlo recuperar las listas de reproducción eliminadas en spotify es muy sencillo para ello tenemos que entrar en una ventana de navegador y teclear la siguiente dirección spotify.com barra es barra account barra recover guión playlist para que sea más sencillo pues lo dejamos en la descripción del vídeo para que podáis acceder directamente si no estabais logueados previamente tendréis que introducir vuestras credenciales de acceso tenemos un usuario y contraseña y pulsamos entrar y ahora como veréis automáticamente nos aparece una ventana con el listado de las playlists eliminadas en esta cuenta en este caso son tres pueden ser más dependiendo de bueno el tiempo que lleves utilizando spotify en este caso tenemos dos de 2015 y una de 2014 vamos a coger esta que pone gym por ejemplo y le vamos a pulsar el botón restaurar como veis nos aparece la opción restaurada el siguiente paso sería comprobar si efectivamente esa lista que hemos restaurado que previamente habíamos estaba borrada pues aparece para ser utilizada dentro de nuestras listas de reproducción para eso abrir para ello abrimos spotify y lo comprobamos si te ha ido correctamente esa lista gym que antes habíamos restaurado pues debe aparecer en la última posición dentro de nuestras playlists efectivamente aquí la tenemos con todas las canciones que contiene así de sencillo hasta luego amigos